En más información, un mortal choque que involucró una cuatrimoto en la ciudad de San Benito se convirtió en un recordatorio de seguridad por parte de la Policía Estatal. Un portavoz del DPS aconseja a los padres monitorear a sus niños en todo momento cuando una cuatrimoto esté en uso. El recordatorio viene tras la muerte de una menor de 14 años el pasado sábado. Los investigadores informan que la menor falleció al estrellarse contra otro vehículo. Por ejemplo, hablamos con el dueño de un negocio local sobre las medidas de seguridad para las cuatrimotos. La mayoría de los vehículos todoterreno están diseñados especialmente para los jóvenes, pero la ley estatal dice que pueden ser manejados por niños de hasta 6 años de edad. Diferentes colores, marcas y tamaños existen en estos vehículos todoterreno y para la mayoría de las personas. La adrenalina, la emoción, las amistades que construyes, entre otros motociclistas, el estilo de vida que llevas, tiene a todo el mundo queriendo ser parte de. Tamez nos cuenta que desde muy joven ha manejado cuatrimotos, pero ahora se dedica a venderlas y reconoce que son muy peligrosas e invita a los clientes a tener mucho cuidado. Justo aquí verá exactamente donde está el requisito de edad. Por lo tanto, para esta ATV en particular, no es menor de 10 años. Si pasa nuestro próximo aquí, ese no será para nadie menor de 6 años. La edad es algo que se toma en cuenta. El Código de Transporte de Texas requiere que cualquier persona de cualquier año debe ser supervisado por un mayor de edad, tutor o cualquiera que sea responsable para así poder evitar una tragedia. También nos aclara que estas cuatrimotos, por lo general, son para una sola persona. Esa es una gran etiqueta de advertencia porque tenemos algunos problemas con los clientes cuando están montando dos o tres personas aquí. Así que el fabricante hace un gran trabajo al mostrar lo que no se puede hacer. Como puede ver en esa etiqueta de advertencia, aquí no debe haber nadie sentado en este lado o en el lado delantero. Así que es solo para una persona. Los vehículos más grandes y con más potencia se le conocen como vehículos de utilidad. Estos son mucho más grandes y permiten a un pasajero sin importar su peso o tamaño. Tamez insta a las personas a considerar el equipo de protección. Es un deporte que, por supuesto, está muy riesgoso y aumenta tus posibilidades de que algo suceda, pero siempre y cuando estés conduciendo con un equipo de protección que sea de gran ayuda. Estas son algunas de las protecciones que los expertos recomiendan utilizar. Es recomendado por el Instituto de Seguridad de ATV, casco, aprobado por DOT, gafas de protección, guantes, botas y protectores de pecho. Otro recordatorio es que los vehículos de carretera están prohibidos en las calles. Usted puede operar en algunas propiedades o playas públicas, pero cualquier supervisión debe tener un certificado de seguridad junto con el entrenamiento. Si está en esas áreas, también debe usar un casco que cumpla con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, así como la protección para los ojos. Hay algunas excepciones de cuándo o dónde se puede conducir los vehículos de carretera. Las instrucciones se pueden encontrar bajo el Código de Seguridad Pública del Departamento de Texas. Texas DOT hace un recordatorio a los conductores que pueden enfrentar cargos penales si violan el código. Con información de Cristian Colón, Ana Paulina Marín, Noticias a las 9. Y el Instituto de Seguridad de Vehículos, todoterreno del Valle de Río Grande, le recomienda a los conductores entrenarse. Esto es un extra de Noticias a las 9. La ley de Texas requiere entrenamientos y conduce cuatrimotos en terrenos públicos. Dicha clase toma cerca de cuatro horas. Si usted desea más información, puede visitar nuestro portal krgb.com.